Yo me siento libre, libre de mirarte en los ojos Yo me siento libre, libre de mirarte en los ojos Yo me siento libre Libre de quererte más Yo me siento libre Libre de quererte más Yo me siento libre Libre de mirarte en los ojos Yo me siento libre Libre de mirarte en los ojos Yo me siento libre Libre de mirarte en los ojos Yo me siento libre Libre de mirarte en los ojos Yo me siento libre Libre de quererte más Libre de quererte más Libre de quererte más Yo me siento libre Yo me siento libre Libre de mirarte en los ojos Yo me siento libre Libre de mirarte en los ojos Verte más Verte más